sin lugar a dudas este va a ser un año tremendamente intenso hay muchos desafíos legislativos que abordar así como también un largo calendario de elecciones problemas asociados a la pandemia bueno va a ser un año complejo y en ese sentido el rol que va a tener el congreso el senado va a ser crucial vamos a estar conversando esta mañana junto a la nueva presidenta del senado la senadora yana proboste ¿Cómo están? Muy buenos días senadora gracias por acompañarnos. Hola Bárbara ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno antes que todo para comenzar y y antes de meternos ya de lleno los temas ¿Qué significa esto para usted? Primero que todo felicitaciones senadora. Bueno muchísimas gracias una enorme responsabilidad pero también la que recibo con con mucho con mucho orgullo por todo el apoyo de nuestros de nuestros pares de nuestros colegas para que nuevamente una una tercera mujer en la historia republicana de nuestro país pueda asumir esta responsabilidad tan tan significativa. Bueno y en ese sentido ya habiendo asumido ¿Cuáles van a ser los desafíos más importantes que usted quiere sacar adelante a la cabeza del senado? Bueno mire lo que nosotros hemos señalado en nuestro discurso es que tenemos toda la disposición para dialogar y para legislar en todas aquellas iniciativas que unan a los chilenos y que además coloquen en el centro aquellos temas que hoy día la ciudadanía espera una respuesta por parte del estado y me refiero a todas las dificultades derivadas de esta crisis sanitaria que es una crisis social y económica muy profunda. En el día de ayer veíamos Bárbara los datos que son muy preocupantes por parte de la salud en donde teníamos 6.200 personas contagiadas cada vez más son las comunas que entran en cuarentenas totales y eso si no está aparejado de ayudas sociales concretas no va a disminuir la movilidad porque tenemos una realidad en nuestro país. La última encuesta de caracterización socioeconómica la CACEN son datos oficiales los tiene el gobierno los tiene el Ministerio de Desarrollo Social daba cuenta de un 10,7 por ciento de la población que vivía en situación de la extrema pobreza pero cuando la misma encuesta CACEN abre esa información y dice mire todas las familias todos los hogares en nuestro país que no es que les cueste llegar al fin de mes Bárbara les cuesta sobrevivir el día a día ese dato es del 89,5 por ciento de nuestra población por lo tanto si no se organizan ayudas concretas que sean oportunas que sean eficaces que no sean precarias que no sean mezquinas la verdad no vamos a disminuir la movilidad no vamos a disminuir los riesgos del contagio y nosotros hemos manifestado nuestra disposición de poder apoyar legislar todas aquellas iniciativas que digan relación con mejorar la vida de los chilenos y chilenas bueno senadora en ese mismo sentido hay un proyecto que viene dando vueltas hace mucho tiempo y que podría mejorar la calidad de vida de millones de personas de inmediato que es la reforma de pensiones como ve usted esa discusión hay una posibilidad real de que lleguen pronto a un acuerdo nosotros hemos señalado que todo lo que significa mejorar las pensiones vamos a estar disponibles pero no lo que significa perpetuar un modelo de administradora de fondos de pensiones por 30 o 40 años más porque la ciudadanía lo ha dicho también fuerte y claro que no es posible mantener un modelo fracasado y por lo tanto creemos y esperamos que el gobierno logre separar esta discusión fortalecer el pilar solidario que es lo que permite mejorar aquellas pensiones más bajas ahora pero sin tener que estar amarrado como lo pretende el gobierno a seguir por 30 o 40 años más con el modelo de AFP sobre todo bárbara porque esto va a ser una discusión muy central en la convención constitucional que estamos a puertas de ya conocer en abril tendríamos nuestros candidatos y candidatas electas a nuestros constituyentes de manera de que eso va a ser sin duda un tema central en ese debate senadora desde el gobierno dicen bueno en el proyecto original ha tenido muchos cambios el gobierno ha cedido ha cambiado la distribución de los nuevos porcentajes de las cotizaciones incluso lo que no cambia lo que no cambia es su modelo lo que no cambia pero ellos señalan que escucharon cuando cuando la oposición o la calle decían no más AFP y dicen bueno no más AFP ni un peso más de lo nuevo la AFP que se de la oposición entonces bueno es que se pueda separar este proyecto y hacer realidad el mejorar las pensiones a través del pilar solidario pero no amarrarse a un modelo que está fracasado mire ya la propia OIT el comité de la OIT que no es un comité donde participen sólo las organizaciones sindicales en la OIT están los organismos internacionales las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y le han hecho una recomendación a nuestro país en que no se puede seguir con este modelo de AFP y ya veíamos como países bastante serios en la crisis del subprime hacían reformas muy profundas entonces uno se pregunta este modelo de capitalización individual que ha tenido 25 reformas en los últimos años 25 27 reformas sigue siendo un modelo fracasado es posible parcharlo es posible creer que con una modificación va a cambiar no es un modelo que tiene que repensarse y no me cabe ninguna duda que eso será central en la discusión de la convención constitucional pero hoy día tenemos un sinnúmero de otras iniciativas legales que mejoran la vida de los chilenos y chilenas en materia de vivienda en materia de salud en materia de garantizar el agua como un derecho humano esencial y por eso que además de nuestro discurso como lo señalamos con mucha claridad invitamos al gobierno le propusimos seis temas en los cuales estábamos dispuestos a legislar de inmediato y que ponen a las personas en el centro cómo no va a ser importante el que avancemos en una reforma de carabineros y garanticemos que los temas de delincuencia y que la gente pueda sentirse protegida de la delincuencia en donde logremos erradicar la corrupción no sea central y en eso tenemos mucha confianza el senador francisco guanchumilla todos quienes integren la comisión de seguridad ciudadana van a dedicar su esfuerzo en sacar adelante iniciativas pero que esperamos que realmente conecten con los problemas que hoy día tiene la gente cómo no va a ser importante bárbara sacar de una vez por todas la ley de adopciones y lograr conectar a esos miles de niños que están en las residencias del cename esperando encontrar a una familia que los acoja los quiere y por otro lado conectar con esas familias que son honestas buenas que también esperan tener a un hijo hija que se integra su a su familia sin embargo seguimos ahí atrapados en discusiones estériles cómo no va a ser importante los dramas tengamos una renta básica universal usted así como menciona vamos a volver a esto un segundo pero dado que mencionó la comisión que va a presidir también el senador guanchumilla hay otras comisiones bien relevantes que van a presidir compañeros de su partido como la senadora jimena rincón por ejemplo sí pues es un gran mito porque la senadora carlina guancho aparte de los tiempos porque en la comisión de hacienda es muy esquiva la participación de mujeres en lo que va a la historia del senado era la senadora jimena rincón presidir además la comisión de hacienda no no sólo va a ser llamativo que es mujer sino que también es de su partido así como lo decíamos la senadora carlina goit en la comisión de trabajo que va a ser muy relevante también cómo ve usted el rol que están teniendo en encargos muy importantes para las discusiones que se están llevando justamente compañeros de su partido incluyendo la presidencia del senado bueno mire yo creo que esto da cuenta que al menos en el senado nosotros entendemos la gran demanda que existe de los movimientos de mujeres en que estamos para hemos llegado a los distintos espacios para para quedarnos hace pocos días la presidenta la expresidenta del senado adriana muñoz en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer inauguró una muestra fotográfica de las mujeres que nos habían antecedido en el senado en 200 años de vida republicana nueve mujeres nueve mujeres esa era la realidad y hoy día que estamos conversando usted lo decía la tercera mujer en ocupar esta esta testera la primera mujer con ascendencia indígena entonces claro esto también inaugura una una nueva etapa muy conectada con lo que está ocurriendo con una asamblea con una convención constitucional que va a ser paritaria escrita en igualdad de condiciones de hombres y mujeres con escaños reservados esto inaugura una nueva etapa de este chile de este nuevo chile que ha llegado para para quedarse y en el senado hay muchísimas mujeres que van a ocupar responsabilidades muy importantes durante este año lo decíamos la senadora rincón en hacienda la senadora goich en trabajo la senadora muñoz en recursos hídricos la senadora yende en la comisión de mujer a mí me va a corresponder probablemente encabezar la comisión de minería y energía y así pero muy buena colaboración con nuestros compañeros varones que también asumen en otras en otras comisiones porque en definitiva lo que desde el senado también que es como un pedacito de lo que ocurre en la sociedad queremos dar esta señal muy clara en que aquí la colaboración debe ser un motor muy importante en nuestro en nuestro país la colaboración entre hombres y mujeres generar y garantizar espacios también en en igualdad de condiciones es algo que para nosotros significa también un desafío muy importante de consolidar a través del senado en nuestro país senadora un par de cosas breves que nos quedan de la reforma pensiones porque hace poco tiempo hasta hace pocos días se cuestionaba que hubiera el financiamiento necesario para poder financiar la ampliación del pilar solidario pero ahora la oposición pide ampliarlo ya no al 80% como propone el gobierno sino que al 100% como ve no es una contradicción eso bueno durante esta semana la comisión de trabajo ha escuchado la la reflexión y los aportes desde el comité previsional de manera de que eso juegue también un rol muy importante porque en estas políticas de largo plazo tenemos que tener certezas de la sostenibilidad financiera en estas iniciativas y para para eso la discusión en el senado siempre se realiza de manera muy rigurosa con el acompañamiento de diferentes organizaciones y a nosotros también durante esta gestión a cargo de la presidencia del senado hemos tomado y hemos garantizado en la más amplia participación y debate en las distintas iniciativas legales ya sea estas pensiones de educación en salud en trabajo etcétera de manera de que efectivamente seamos capaces de discutir con eficiencia pero también con una con un amplio diálogo escuchando a todos quienes van a hacer un planteamiento y en este sentido el consejo asesor en materia previsional ha jugado también un rol importante en el trabajo y las deliberaciones de la comisión de trabajo bueno todas estas materias que hemos estado conversando van a necesitar amplios acuerdos en conversaciones negociaciones y en ese sentido cómo ve usted que va a ser la relación con el gobierno bueno mire nosotros hemos señalado y hemos hecho explícito nuestro interés en colaborar en dialogar en todas aquellas iniciativas legislativas que coloquen en el centro a las personas que permitan mejorar superar la condición difícil que hoy están viviendo no son pocos los temores de las familias derivadas de esta crisis de salud y esta crisis social y por lo tanto nosotros esperamos que también dado que el ejecutivo tiene la facultad derivada por esta constitución de colocarle urgencia a las iniciativas legales que realmente no nos comience a forzar en debates que son estériles y que no necesariamente conectan con las realidades y con las preocupaciones más lacerantes que hoy día tiene la ciudadanía y de verdad genuinamente de todo corazón esperamos que el gobierno también utilice esta herramienta que le otorga la facultad en la constitución de las urgencias en la discusión de los proyectos para colocarle urgencia a las discusiones que hoy día espera la ciudadanía que le van a transformar su vida ahora frente a esta crisis social económica que se vive derivado de las malas decisiones en políticas sanitarias que se han estado tomando. Ese punto es relevante porque usted manifestó que más allá de la discrepancia o no va a estar siempre disponible, va a cumplir lo que corresponde en este caso cumplir las urgencias por lo que también van a depender de esa buena relación para no generar esas fricciones, atenciones. Bueno, sí, ayer hemos tenido una reunión también de trabajo muy muy cordial con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que es la institución encargada de las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el y el Parlamento. Y con si le vamos con el oficialismo porque a pocos minutos de que usted asumió ya tenían algunos roces. Sí, yo no soy una mujer nueva en política, la gente a mí me conoce y yo creo que uno por asumir una responsabilidad no tiene que cambiar su esencia. Yo no sé a qué le extrañaría, a qué le puede extrañar que yo diga que soy de oposición a este gobierno. Lo soy, lo he sido y no me cabe ninguna duda que cuando digo que este país merece más de lo que ha hecho este gobierno, represento también el sentir de muchas personas. Con la misma fuerza señalé que estoy dispuesta a dialogar y a legislar en todas aquellas iniciativas que generen un impacto muy positivo en la vida de las personas. Le hemos propuesto al presidente seis puntos iniciales en materia de educación, de infancia, de protección a los ciudadanos, en materia de derechos humanos y esperamos que eso también sea incorporado dentro de las preocupaciones presidenciales. Se logran dos cosas muy breves para terminar. Tengo reunión de comité ahora con todos los comités. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacerlo lo más rápido. ¿Cree que este intenso calendario de elecciones que vamos a tener este año puede entorpecer o ser más difícil el proceso legislativo? No, porque, bueno, eso va en un carril distinto y todos nosotros, senadores, senadoras, estamos comprometidos con la tarea que la ciudadanía nos ha encomendado, que es legislar y colocar siempre en el centro las preocupaciones de cada uno de ellos. Muchas gracias. Y ahora, finalmente, el TPP-11, solo eso, ¿qué postura va a tener al respecto? Bueno, mire, lo que yo ya le he dicho, espero que el gobierno no insista en forzar discusiones que generan profundas divisiones. Yo espero que busquemos iniciativas que realmente unan a nuestro país, que nos logre restablecer algo que se ha perdido, que es la paz social, la gobernabilidad, y en eso yo también reitero mi llamado, en que el gobierno busque aquellas iniciativas que logren unir, que logren conectar con las necesidades, las preocupaciones que hoy día tiene en nuestro país. Sin embargo, si este proyecto llega, yo lo he señalado con mucha claridad, voy a cumplir el mandato que se me ha entregado, apegado al cumplimiento de la constitución y las leyes, se colocará en tabla, y esperamos que las grandes mayorías también actúen en defensa de los intereses de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, senadora. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias por conversar con nosotros, tener una agenda muy apretada, lo sabemos. Por supuesto, también dejamos invitados a todos quienes nos acompañan, seguir con nosotros en emol.com. Gracias. 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 Gracias.